Más Tribuna Varelense Bueno, muy bien, continuamos en Tribuna Varelense para tener la segunda entrevista de esta edición 17 minutos pasaron de las 3 de la tarde tenemos que hablar del deporte local porque en relación al boxeo, a esta disciplina hubo buenas noticias el pasado fin de semana y por eso está aquí en los estudios principales de la radio a nuestra izquierda el entrenador de la Escuela Municipal Diego Salazar, a nuestra derecha el Pugil Varelense Fernando Romano, muy buenas tardes Diego gracias por venir, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Johnny, muchas gracias por la invitación la verdad estamos muy contentos de venir nuevamente y con un triunfo, ¿no? Y con buenas noticias Fer, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos, muy contentos obviamente por este nuevo título Excelente, bueno Diego, consultarte el fin de semana nuevamente pelearon en un evento también importante contra un Pugil también Darío Moreira que representaba, ¿no? a la Escuela de Maravilla Martínez así que con mucho trabajo pudieron sacar adelante esta pelea y traerse ese título que vemos aquí en la mesa de la radio para Florencio Varela Sí, la verdad que hicimos un trabajo bastante duro porque sabíamos que era un rival bastante complicado o sea, miramos bastante detalle de él trabajamos sobre el error de él y la verdad que acá quiero felicitar a mi pupilo que hizo las cosas bien hizo caso al rincón y salimos a victor de eso Y Fernando, ¿vos cómo viviste la pelea? ¿Cómo viviste el triunfo? La verdad teníamos muchas expectativas por el tema de que, bueno estábamos entrenando demasiado con Diego hicimos un duro trabajo y nada, y sabíamos que teníamos un rival bastante difícil porque es un boxeador profesional yo todavía no soy profesional yo soy amateur y nada obviamente uno en el ring se da cuenta con qué rival está peleando porque obviamente en el momento yo le tiraba uno jab y veía que era una roca el tipo pero, bueno pasó el primer round en el segundo ya formamos una estrategia porque siempre con Diego hacemos lo mismo en el primer round estudiamos al rival y en el segundo ya actuamos de otra manera entonces como que en el segundo ya fue diferente y, bueno logramos ponerlo, como quien dice en aprietos pero fue una linda pelea la verdad que me gustó me gusta pelear con rivales así duros él siempre me hace pelear con buenos cupilos y en un contexto nos decía también Diego fuera del aire quizás no que no era favorable para vos porque ibas de visitante ante un rival muy duro que representaba una escuela importante como la de Maravilla Martínez sin embargo lo pudiste sacar adelante exactamente efectivamente ellos tienen un boxeo para mi gusto muy bueno yo sigo el boxeo que enseña la escuela municipal que también tiene sus ventajas pero sí estábamos de visitante era el evento de ellos prácticamente yo tendría tenía que ganar por knockout porque los jueces iban a tirar a favor de ellos pero bueno eso es lo que voy y quiero destacar que es el boxeo nuestro el boxeo nuestro es hacer boxeo sumando puntos no es un boxeo noqueador digamos pero tenemos que dar un buen espectáculo y eso es lo que vimos y Diego vos ya has pasado por la radio municipal contando también el trabajo que vienen realizando en la escuela de boxeo ¿cómo viviste vos la pelea estando como entrenador? y yo la verdad que sinceramente nunca estuve ni siendo como cuando fui boxeador tan nervioso como ese día porque una que iba pasando el correr de los tiempos y estábamos con él en el vestuario y vos fijate que él peleó la de semifondo semifondo significa la anteúltima pelea después tuvo la de fondo y bueno y pelearon más de 59 púgiles imaginate estaba un modelo una a la tarde y concentrado él sin comer ya en categoría una vez que pasó la categoría ya se pudo hidratar y comer y el otro vos fijate que vino de la casa tranquilo y estaba súper descansado él vino de trabajar y todo y el otro estaba súper relajado aparte yo sé el entrenamiento que tenía y sé con quién íbamos y peleábamos porque yo siempre digo a todos los promotores que nos invitan que nosotros nos medimos con cualquiera estamos para pelearle a cualquiera porque si venimos y peleamos con un paquete no me sirve que mi pupilo pelee con un paquete porque después peleamos con un nivel más arriba y lamentablemente perdemos lo que pasa lamentablemente a todos los goceadores argentinos que está destacado los que van afuera mayormente van afuera a buscar dinero y vos fíjate que ninguno sale victorioso si si es una realidad es una realidad que bueno azota también al boxeo argentino en relación a lo económico lo que marcaba recién Diego pero para vos Fer me imagino que es un aliciente importante anímico acá vemos este cinturón de Guerreros del Sur que lo ganaste ya hace algún tiempo el otro trofeo porque te dan más ganas para seguir entrenando y seguir buscando desafíos en el futuro por supuesto por supuesto es un logro más no solo para mí sino para el gimnasio también para incentivar a varios chicos que quieran entrenar porque es lindo ver a los más pequeños de 7 o 8 años que te digan ahí está el campeón ahí está el campeón pero no lo valoro sino como en el sentido de un ego para mí sino porque veo que que estamos avanzando con el tema de la escuela con la enseñanza con llevarlos al deporte a los chicos porque por ahí hay una mala fama de que el boxeo es violento y al comienzo yo lo pensaba así pero me di cuenta que tanto los entrenadores hasta los propios pupilos se cuidan mucho arriba en el ring o sea si ves a un pupilo que lo están masacrando para la pelea se cuidan muchos entre ellos por eso a veces quizás hay padres que no quieren mandar a los chicos porque dicen que el boxeo es violento pero no nada que ver tienen que estar en el mundo ese hoy ahora y hay muchas muchas digamos se los cuida mucho a los chicos no solo físicamente sino también mentalmente y esto lo que remarcaba Fernando Diego también tiene que ver con el deporte y la importancia y el rol que le asigna el municipio al deporte local y a fomentar estas prácticas y sobre todo también en la escuela de boxeo si la verdad que yo tengo que reconocer el apoyo que me brindan el municipio de Fuenza Varela tengo que agradecer al señor Waxson a Andrés le tengo que agradecer al secretario de deporte en fin muy agradecido a todo lo que es Varela porque siempre siempre me sentí apoyado tanto como ex deportista cuando fui actual y ahora como ex deportista que ya no soy un ex deportista sino soy un técnico actual profesional de la Federación Argentina de Boceo y la verdad que lo bueno de ir a cada evento que siempre vamos con una remera que nos representa algún viático siempre nos están preguntando por cosas también quiero agradecer a Marconi que nos habilita el tema de todo lo que es los suplementos de la vitamina o sea somos muy apoyados acá porque vos ves comparación con otro muchacho otro distrito y lamentablemente ellos lo hacen todo a pulmón y nosotros sí sentimos el apoyo acá valerense así que bueno Diego para ir cerrando y agradeciéndote los minutos acá con Tribuna Valerense siempre muy gentil a vos también Fer consultarte los chicos que están del otro lado escuchando esta entrevista cómo pueden hacer para acercarse a las escuelas deportivas que vos das clases estamos los días martes y jueves en el Cisanto Tomás de 14-16 después estamos en el Polio Deportivo Ruta de Uiteven estamos de 19-21 y después en el gimnasio nosotros municipal también estamos los lunes miércoles y viernes de 19-21 cualquiera de las tres escuelas se pueden acercar la dirijo yo personalmente a las clases o sea que me van a ver a mí siempre rondando ahí en todos los gimnasios y nada más que nada están todos los valerenses invitados y decirles que se animen que se animen y no estén frustrados por la edad por esto por el otro porque acá queda remarcado con Fernando 36 años 10 meses de entrenamiento 2 títulos encima y capaz que otro paseo está 15 años en el deporte y lamentablemente no tienen un título y Fernando vos en lo personal que es lo que se viene en los objetivos que tenés ahora a corto y a largo plazo obviamente generar más experiencia adquirir nuevas expectativas de digamos de pelea porque bueno lo que queremos hacer con Diego es meter todas las peleas sean posibles yo obviamente por la edad ya no sé si puedo tener un título Fab sino quizás con otra liga sí todavía no estoy bien informado pero obviamente las expectativas son altas porque la disciplina está así que no tenemos problema con eso y también invitamos a todos aquellos que se quieran anotar y que quieran seguir el boxeo por supuesto por supuesto lo lindo de esto es que somos toda una familia dentro del gimnasio y nada muy respetuosos sobre todo y siempre nos estamos alentando entre todos así que toda una familia muy grande bueno Fer la verdad un orgullo para nosotros que hayas traído un nuevo título para Florencio Varela para toda la radio municipal para todos los vecinos de Florencio Varela así que te agradecemos estos minutos con Tribuna Varelencia vos también Diego y que sigan los éxitos gracias muchas gracias hasta ahí pasaba la palabra de Fer de Diego Salazar hablando un poco de boxeo este pasado fin de semana nuevos logros para Florencio Varela nosotros ese seguimos porque estamos hasta las 4 así es Tribuna Varelense por la radio municipal